Esto aquí va pa' que se cure los copiones So siéntense, relajense, ya júntense los cinturones So siéntense, relajense, ya júntense los cinturones Esto aquí va pa' que se cure los copiones So siéntense, relajense, ya júntense los cinturones Esto aquí va pa' que se cure, cure, cure los copiones